La Fiscalía General de la República presentó este viernes ante el Tribunal de Cojutepeque un recurso con el que pretende revertir la absolución que el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dio a Evelyn Hernández por el delito de homicidio agravado el 19 de agosto pasado. Para las fiscales del caso, Hernández actuó con la intención de provocar la muerte de su recién nacido en 2016. Evelyn dio a luz a un bebé en la fosa séptica de su vivienda el 6 de abril de 2016. Luego del parto, se desmayó en la sala de su casa. Según el juez que le otorgó la absolución, la joven no pudo pedir auxilio. Sin embargo, las fiscales alegan que Evelyn pudo haber pedido ayuda para su recién nacido cuando se dirigía hacia la sala. La parte fiscal además destacó que Evelyn Hernández expresó que su hijo era producto de una violación, pero no hay registro de una denuncia. Además, las fiscales aseguran que en un examen psicológico realizado a la joven, ella dijo saber de su estado de embarazo. Esta versión se contradice con la expresada por ella misma durante el juicio, donde aseguró desconocer que se encontraba en estado de gestación. Bajo esas premisas, la Fiscalía está solicitando se realice por tercera vez el juicio contra Evelyn. Este es un informe de la prensagrafica.com.